Un capitán que era de Cifuentes, se llamaba Castanera, aquí dormía con los soldados, con sus fuerzas, se dormía ahí en el alto cerro. Él no los dejaba. Sin embargo, había otros que aquí en las escuelas venían de Zaragoza unas cuantas culanas y lo pasaban aquí con ellas de broma. ¿Entiendes? Pero aquel no, él no lo dejaba.